Yo ya estoy borracho señores Vicente Y cuando eso pasa Me pongo gustoso Si fracasaba Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensaba muy bien Porque en la vida existen Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no De que me siento ser así Que oyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba Grande es enamorarse así Si, ay mi amigo Dígame usted ¿Qué será? Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue No, 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 no sé por qué Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Si, ay amigo Alex, díganle usted, ay que será de mi Si, ay ayamba, sabiendo que, ya no me quiere Me enamore, y yo no se, ni como fue Me enamore, me enamore, y yo no se, ni como fue La guitarra de Bani, la vanileja Que según es Tali Vamos pa' ahí Ahora sí Pero dime mi negra, por qué no me das tu amor Si yo te quiero tanto, quien te quiere a ti, tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones corazón, te sigo amando hasta el fin Mi madre no me quiere a mí, algún día tú serás para mí Si, ay mi madre, que agradece enamorarse así